Mire, tenemos información en el sentido de que este apagón a nivel isla fue producto de aparentemente un mal funcionamiento del sistema que protege precisamente esos interruptores que se pudo haber evitado el apagón a nivel general, ¿eso es correcto? Pues mira, Pedro, a la hora que estamos hablando, la información que te ponemos, la falla en la PACB del interruptor 0082 en la central Costa Sur, ¿se conecta la unidad al sistema de transmisión? Estamos teniendo problemas con la comunicación, es que va de camino para la central. ¿Me escuchan ahora, Pedro? Sí, ahora le escucho, adelante. Le estaba diciendo que la avería comenzó en la PACB del interruptor 0082 de la central Costa Sur, ese es el interruptor que conecta la unidad número 5 al sistema eléctrico, a la red. Esa avería ocasionó un incendio que obviamente sacó de servicio la unidad de 5 y 6, la unidad 6 estaba en servicio y la unidad 5 acababa de ser sincronizada al sistema eléctrico. De ahí se suscita un evento que obviamente está bajo evaluación y posteriormente Luma nos podrá indicar cómo es que ocurren los eventos. Pero ese evento ocasionó un evento en cascada que sacó todas las unidades que estaban en servicio y obviamente la red de transmisión y distribución. Cuando ocurre el evento el sistema estaba operando normalidad, teníamos generación suficiente, las unidades estaban operando normal. No había ninguna situación ocurriendo en ninguna unidad generatriz ni tampoco en el sistema que pudiera dar indicios de que estaba ocurriendo algo. Fue algo que ocurrió súbito y pues obviamente fue la explosión que le acabo de mencionar. El sistema de protección de una red eléctrica como la nuestra tiene la función de aislar cualquier avería o anomalía que ocurra y que sea detectada para aislarla y evitar que se propague a través de toda la red. Obviamente habría que ver, ya sabremos en los próximos días que fue lo que ocasionó que se propagara y que pues obviamente sacara el servicio de todas las unidades. Hasta el momento ustedes han descartado mano criminal en este asunto. Si al momento no tenemos ningún indicio en esa dirección, todo aparenta una falla de un interruptor en la fase B en la central Costa Azul, es un interruptor de aceite que tiene un fluido dieléctrico que está dentro del equipo. Y al haber la explosión, ese aceite y el cortocircuito que ocurre, se incendia y pues es el fuego que todos vieron, que se han visto en las imágenes, que se han publicado, incluyendo en las redes de la autoridad. Y que obviamente pues ocasionó un evento mayor en el patio de interruptores o sitios de Costa Azul que sacó de servicio a estas unidades. Usted le estarán pidiendo cuentas a Luma durante esta noche y mañana para que les expliquen qué fue lo que pasó. Si no, la comunicación tan pronto ocurrió la avería, nosotros nos comunicamos con el supervisor del centro de control energético para ver si tenían alguna explicación, pero obviamente en ese momento ellos no tenían ninguna y luego de eso pues ya lo que nos hemos concentrado es en restablecer el servicio. Nosotros tenemos ya los ingenieros y los técnicos en todas las estaciones de generación. Comenzaremos con las unidades Blackstar que tenemos para arranque en este tipo de eventos y posteriormente, según Luma vaya energizando el sistema, la red de 230 y 115, iremos restableciendo el power o la potencia en las centrales generatrices más grandes para entonces ir arrancando las unidades base. Y según entren en el servicio, seguir restableciendo el servicio hasta que la mayoría de los clientes tengan el mismo restablecido durante la noche, madrugada y mañana de mañana. Ingeniero, un millón de gracias por estar con nosotros y darnos esta valiosa explicación. Pase buenas noches y que se resuelva pronto el lío. Sí, estaremos trabajando en eso. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra última pausa. No se vaya porque regresamos con más de Noticentro, edición nocturna. Hay un paquete para ti en las escaleras. Ve con los niños.